Música 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 Estamos aquí para un nuevo vídeo de Marmota en la montaña y esta vez tenemos a caras raras, un grupo de reggaetón ¿Qué es lo que tocáis vosotros chicos? Un rock satánico medieval No jodas Es verdad Qué miedo Y con toques mozárabes también Pues nada, vamos a hacernos hoy el Ugalite y por el camino vamos comentando un poco la jugada Vamos arriba arriba En el Ugalite, arriba, aquí tiramos Aquí van, mirad El morobado de Notre Dame Y los otros dos componentes de KR Música 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 Y le dice Ya Antonia, y aquí en la Remolacci Que bueno Vamos subiendo poco a poco Pero ahí ya se van viendo las piedras ahí imponentes Ha salido el día un poco fresco pero como al final esta ruta es todo el rato de subir y subir y subir vamos con un calor todos de la pera limonera Aquí estamos llegando a la primera cueva en el recorrido Aquí estamos, en la primera cueva ¿Pero tienes que hacer una bruja directamente? Eh... yo soy la bruja Jajaja Todo rojo Me estoy de acuerdo con los acersos Que guay Vale Vale Vamos a hacer un vistacito Marmotis Hostia, está rojando eh Sí, sí Hay que verlos, el tal eh Sí, es el tal eh Por dos Ahí está la bruja Eh... está profundo? Es una grita, cuidado eh Hola Igual tiene para abajo eh La bruja Mari en su cobertizo La bruja Mari que es jorobada La jorobada Mari Que tiene para abajo Cuidadito conmigo Cuidadito conmigo Sí, que tiene para abajo 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 Hostia, bastante profundidad, ¿no? Unas palabras Aquí en Luda Light Pues aquí estamos En la primera cueva A 300 metros De ascenso Se puede bajar eh Una hora Me gustaría cerrar Arranquismo Y... Uno... Un kilómetro y medio Bajamos, a ver Vale Aquí vemos a KR entre rocas Dándolo todo Bueno Mucho cuidado, eh Ahí va la elfa De Lamboto Y de Luda Light La bruja jorobada Y el arru Con su joroba En mitad de una montaña Mirando al horizonte Va... Cresteando por este sitio tan... Tan peligroso No, pero cuidado Que la roca resbala, eh No, pero cuidado Tú, quita... Toma Te voy a ponerme ahí la roca Te voy a ponerme así 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 Último tramito ya Aquí tenemos a Holover A ver Ahí se me la emboto Olé Ya venuda Luisa Olé Sí, sí Qué chule Y nada, ahora nos queda aquí una pequeña trepadita de nada Al día me voy a ponerme así Para llegar hasta la cima Aquí empezamos poco a poco la trepación Ahí ya se ve la cruz La cima Y dos Sí Puedes H ¿Vamos con la presentación con la cima? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vuela en paz, que libertad. A ver, pone la foto. Qué ricasco. Buscando la cueva de Lula Light, pero no la encontramos, ¿no? ¿Eh? ¿Mar y Sorguiña? Que nada, por aquí me parece que no es. Así que vamos a bajar un poco más para abajo, a ver. Ahí está, Larru. Un agujero por aquí, sí. Has llegado a la cueva. Y ha llegado Mario a su lugar. Tu casa, teléfono, ¿eh? Pues aquí está la cueva. Parece que es la cueva, ¿no? Qué grande es, ¿eh? Qué profunda. La vemos todos. Oh. Un agujero. Mira, sí, sí, es esta la cueva, porque se ve la amboto ahí, de pleno, míralo. Mira, mira, mira. Sí, sí. Vamos a ver a Maric. Joder. A que lares. Hay una vela encendida. No jodas. Hay una vela encendida. No jodas. Hay una vela encendida. Hay una vela encendida. Joder, me da miedo. Hola. Una vela. He subido ahí arriba dando una... A Mari. Encima está encendida, tal vez. ¿Eh? Igual ha encendido ahora alguien, ¿sabes? Sí, claro. Bueno, no, porque lleva tiempo, ¿no? Porque parece que ya está devastada. Sí, es como que es la sierra que hay. Qué guay. Rituales satánicos. Es una persona desnuda ahora. No es un dirgen, ¿eh? No es un dirgen, no. No hay nada conmigo, no. Ponelas, ponelas. ¿Y se trata? Sí, sí, sí. Gracias. Es de un otro día. Es de un otro día, esta. Sí. Sí. He subido a la cueva un poco. ¿Qué mierda da esto? Está tan oscuro. Bueno, ya hemos salido de la cueva. Está ahí arriba. Y ahora estamos cresteando un poco hasta Besaide. Y aquí vemos a Larru y aquí vemos el precipicio que hay por aquí. A ver si llegamos a la parte de abajo, a la zona de Besaide, que no sé, yo por aquí la verdad que no he oído nunca. Unas palabras, Arru, para los seguidores de Marmota en la Montaña. Pues, no sé, en estas épocas tan complicadas en las que no se puede hablar de nada. ¿Cómo hacemos para hablar sin quedar resaltado? Bueno, ya hemos salido a campo acá abierto. Campo otra vez. Campo... ¿cómo es? Nunca me acuerdo. Campo despejado. Campo despejado. Y a ver si llegamos a Besaide. Ahí se ve el amboto. Mira, y el bárgul está ahí que se quitó la ropa. Ahí atrás se veía el Udalaich. El amboto de enfrente. El arru aquí también, que está un poco quemado. Besaide. Por ahí. ¿20 minutillos? Pues no sé si 20 minutos o 20 kilómetros. No lo sé. Si son 20 kilómetros estamos jodidos. No sé qué hay otros latreditos. No sé si va para ir a otras citas de ruta. Mira, ahí hay una fuente. Uy, que se me quede la cámara. No. Y aquí seguimos buscando. Estamos yendo a buscar el punto de encuentro entre los tres territorios. Ahí qué tal. Es un monumento o algo. No sé. Yo no estoy nunca. Anda, es verdad. No, queda muy poco. Sí. No, queda muy poco. Ok. Muy esudos. Y ahora me costó en Villaya. Hola. Ahora mismo estoy en Álava. Y ahora estoy en Moscou. Hola, qué guay. Estoy en las 3 Hola Tú ahora estás todavía, solo en Álava En Álava, en Álava Voy a venir a Vizcaya ¿Qué tal en Vizcaya? En Vizcaya Nada que ver, lo que pasa es que aquí en Vizcaya Bueno, si no, muy bien, muy bien todo A ver, en Gipuzkoa Sí, huele a la concha Desaire 550 metros Pregunto a dónde voy Pregunto a quién Me responde a quién ¿Qué tal en Vizcaya? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!